He aquí la atalaya del 15 de febrero de 1955, página 124, en inglés, donde la Watchtower Bible Entrad Sociedad Anómina de los Testigos de Jehová, afrima ser la única religión verdadera de entre todas las demás religiones existentes de la cristiandad. Y se lee así en esta atalaya de 1955. La única religión verdadera. Esa religión que permanece correcta es esa la de los testigos de Jehová. No es arrogancia para nosotros decir eso. Por supuesto creemos que estamos en lo correcto. Cada católico, cada bautista, cada metodista, cada anglicano, cada uno de cualquier religión mencionada, debería pensar que su religión es la única religión correcta. No es engreimiento pensar así. Sería hipocresía pensar de otra manera, para afirmar creer lo que nosotros en realidad no creemos. Pero nuestra creencia debería tener una base bien fundada, no en líderes religiosos, no en sistemas religiosos, pero en la Biblia. Deberíamos asegurarnos de que nuestra religión habla de acuerdo a la ley y al testimonio, antes de que nos aferremos a ella. Asegúrense de todas las cosas. Manténgase firme para lo que es correcto. Si nos enteramos de que nuestra religión enseña lo que no es correcto, deberíamos olvidarnos de esa religión. Lo anteriormente citado descartó religiones basándose en una doctrina falsa solamente, pero en verdad cada una de esas falsas religiones caen en muchas consideraciones. Lo anterior es sólo un anticipo de la evidencia. Investigaciones bíblicas adicionales proveerán una confirmación abrumadora. 1 Tesalonicenses 5, 21, Reducción del Nuevo Mundo. 21. Las feas edificaciones de engaño religioso deben ser demolidas para impedir que bloqueen la vista a la atractiva verdad. No deben tener posición en nuestra mente, pero deben dejar paso a las estructuras nuevas de verdad. La religión correcta debe arrancar de raíz lo que es falso y debe plantar lo verdadero, tal como Jeremías fue comisionado para expulsar, y alar hacia abajo, y destruir, y para arrojar al suelo, y luego construir, y para plantar. Las falsas creencias son piedras de tropiezo en la senda para la verdad, y para regresar a la adoración verdadera hay que mejorar la carretera principal, removiendo las piedras del camino. La palabra de Jehová es como un martillo que rompe la roca en pedacitos, y con él debe hacerse pedazos las piedras de tropiezo que nos podría hacer tropezar cuando nos esforzamos para caminar con Dios. La aplicación primaria del texto acerca de limpiar las piedras en el camino, es para el regreso de la adoración verdadera por el resto ungido después de que Cristo vino al templo en 1918, pero el principio puede ser aplicado a la remoción de engaños religiosos que son los tropiezos de las otras ovejas entrantes. Así que si la Trinidad es un tropiezo para cualquiera para ver a Jehová como el Ser Supremo sobre todo, o si la inmortalidad del alma ciega a cualquiera para ver el texto que dice que el alma muere, o si adiciones a la Biblia nos hacen tropezar para creer que la Biblia está incompleta e inacabada, o si alguna otra enseñanza religiosa falsa bloquea nuestro sostén de la verdad, le podemos aplicar la Biblia como un martillo para destruir totalmente estas obstrucciones. Jeremías 1.10. Isaías 62.10. Jeremías 23.29. 22. Algunos aquí inyectarán la creencia que si uno es sincero en su religión él será salvado, sin tener en cuenta cuál es esa religión. ¿Es cierta esta creencia? Puede parecer plausible para algunos, pero más bien para la ley, y para el testimonio. La Biblia brinda testimonio en este punto. Hay una forma que parece correcta al hombre, pero el final, de ahí en adelante, son caminos de muerte. Proverbios 14.12. La sinceridad es esencial, pero la sinceridad a solas es insuficiente. Para ilustrar, si tres niños en la pizarra suman dos más dos, y uno obtiene tres y el otro obtiene cuatro y el tercero obtiene cinco, ¿aprobará la maestra a los tres alumnos? ¿Los pasará ella si ellos le dicen que fueron sinceros en sus respuestas? ¿Más bien, acaso ella no enviará a los dos que estaban mal, de regreso a su libro de texto, para que estudien más? ¿Y si estos dos son realmente sinceros, acaso no lo harán ellos estudiando más, hasta que aprendan la respuesta correcta, y reciban la aprobación del maestro? Jehová ha provisto un libro de texto, la Biblia. Él nos dice a nosotros que lo estudiemos para aprender las respuestas correctas, y dar esas respuestas a otros. ¿Qué hay de aquellos que se rehúsan a estudiar la Biblia y aprender las respuestas correctas, y aceptan simplemente cualquier religión y complacientemente dicen que su sinceridad los salvará a ellos? ¿Son ellos en realidad sinceros? Más bien, ¿no son ellos, en lugar de eso, perezosos? Un maestro no aprobará a un estudiante que se rehúsa a estudiar para aprender lo que es correcto. Jehová no aprobará a esos que deliberadamente permanecen ignorantes de su verdad que ahora se está hecho más clara a pesar de sus reclamos inconsistentes de sinceridad. 23. Jehová tiene hoy una organización educativa en la tierra. Los buscadores sinceros de verdad lo deberían escuchar. No sólo deberían aprender qué es falso para desecharlo, sino que deberían aprender de lo que es verdad para ponerlo en su lugar. Después de que las religiones falsas sean descartadas, uno debería llenarse de la religión verdadera, para su protección y su salvación. Mateo 12.43-45. Los testigos de Jehová están ansiosos por ayudar a algunas personas sinceras buscando la verdad. Cuando los testigos de Jehová hallan esas personas sinceras de puerta en puerta con la verdad, ellos se ofrecen a conducir estudios de la Biblia en las casas, sin cargo u obligación. Usan la Biblia para probar, no sólo qué cosa es falsa, sino qué cosa es verdad. Es un caso de dejar a un lado el orgullo y prejuicio y con la mente abierta ir a la ley, al testimonio y el razonamiento juntos. Las personas sinceras harán esto. Cuanto más sinceramente ellos crean estar en lo correcto, ellos querrán ayudar al único llamado que hay en ellos para ver lo que es correcto. Ellos, ya se ayudarán o serán ayudados. Verdaderamente, las personas sinceras serán felices en cualquiera de ambos casos. 24. Para inteligentemente escoger la religión correcta requerirán algún estudio personal. Esos que tienen el deseo de ser doctores, químicos, ingenieros y los educadores, deben estudiar por años. Esos que sinceramente quieren ser realmente cristianos también deben estudiar. No es de menos importancia. Es más importante que cualquier otra cosa. No solo la mayoría de personas fracasan en escoger la religión correcta, pero en verdad no escogen ninguna religión por ellos mismos. Su religión es escogida para ellos por sus padres o por sus amigos, o por las razones sociales o por la ventaja comercial. Cuando así dejan su decisión para elegir, es como meter la mano en una bolsa de sorpresas con 251 religiones dentro y esperar tomar la religión correcta al azar, mientras estoy con los ojos vendados. ¿No cree usted que es temerario jugar el juego de la ruleta rusa donde una bala es metida en la cámara dentro del tambor de un revólver con 5 sobrantes sin balas y el tambor se hace girar, y sin saber dónde está la bala, luego apuntar el arma para la cabeza y apretar el gatillo? ¿No? Usted está en lo correcto. Esto es un juego para tontos. Aún así, sus probabilidades son de 5 a 6. Pero para escoger una religión al azar es jugar juegos de azar con sus probabilidades para ganar o no la vida eterna, y sus probabilidades de acertar la correcta son, en nuestro ejemplo de aquí, mucho más estúpido. 25. No hay necesidad para correr un riesgo. Jehová ha provisto su palabra, la Biblia. 26. Estúdielo. Pruebe cuál es falsa y rechácelo. Pruebe cuál es la verdad y sujétese fuertemente. 27. Separe la paja del trigo. 28. Identifique el vino que ha sido adulterado. 29. Sacúdase del lodo opacando engaños a fin de que sólo queden las aguas claras de verdad. 30. Estudiando la Biblia, aprendiendo la verdad, asociándose con las personas de Jehová, y sirviéndole y alabando a su Creador. 31. Pruebe y vea que Jehová es bueno. 32. Gire una oreja para oír la invitación de Jehová, o... 33. Todo el mundo que tiene sed, venga a las aguas, y aquel que no tiene dinero, venga, compre, y coma. 34. Venga, compre grano sin dinero, y vino y leche que no tiene precio. 35. ¿Por qué debería usted gastar dinero para lo que no es pan, y sus ganancias para lo que no satisface? 36. Si usted, en cambio, me escucha, usted comerá lo bueno, y ustedes mismos se deleitarán con alimento enriquecedor. 37. En vez de estar desnutrido por ahí dentro de religiones falsas, esté espiritualmente agarrado fuertemente con la religión verdadera. Escoja vida para que usted pueda mantenerse vivo, tanto usted y su descendencia, amándole a Jehová su Dios, por medio de escuchar su voz y aferrándose a él, pues él es su vida y la largura de sus días. Salmos. 34. 8. Isaías. 55. 1. 2. Deuteronomio 30. 19. 20. Reducción del Nuevo Mundo. A continuación mis comentarios sobre este artículo de la Talaya del 15 de febrero de 1955, página 124, párrafos 20, 25. La Wachtower nos está diciendo que la única religión verdadera es la de los testigos de Jehová, es decir, la Wachtower Sociedad Anónima, y que todas las demás religiones de la cristiandad son falsas. Ella nos dice que no es engreimiento ni pretensión afirmar eso y tampoco es soberbia creer que así es, y que sería una hipocresía pensar de otra manera. ¿Y quién dice que la Wachtower de los testigos de Jehová es la religión verdadera? Respuesta. Lo afirma el mismo cuerpo gobernante. ¿Y por qué tendríamos que creerles? Respuesta. Simplemente porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y quién es el cuerpo gobernante? Respuesta. Es un grupo del resto ungido que recibe el alimento directamente de Jesús, y ¿quién lo dice? Respuesta. El mismo cuerpo gobernante. ¿Y por qué tendríamos que creerles? Respuesta. Porque lo dice el cuerpo gobernante, y basta para creerles todo lo que doce hombres imperfectos, sin estar inspirados por el Espíritu Santo nos afirman. Ahora cabe preguntarse si durante estos últimos 55 años, desde 1955 en que se publicó esta atalaya, ellos han enseñado la verdad, tal como ellos nos aseguran. Nos preguntamos, si la Wachtower de los testigos de Jehová es la única religión verdadera, tal como ellos orgullosamente aseguraron en 1955, ¿por qué no se cumplió el anunciado fin de los 6.000 años de la historia humana, y el comienzo del milenio para el 5 de septiembre de 1975 que tanto aseguraron en sus publicaciones de los años 70? ¿Por qué en 1995 fue echada a la basura la doctrina de la generación de 1914 que no pasaría sin antes ver el Armagedón, una doctrina muy importante enseñada por Dekad Aslawat como una verdad, habiendo resultado en un burdo fiasco? Si tenían la verdad, ¿por qué enseñaron que a Jehová y a Jesús se les debía de adorar por igual y hoy dicen que solamente al Padre se le debe adorar? ¿Será acaso cierto que en 1955 estaban enseñando la verdad, o más bien fueron unas mentiras, o doctrinas sin base bíblica? ¿Cómo pudieron y siguen afirmando que ellos son la religión verdadera con estas pruebas en su contra? También nos dijeron en esta atalaya del 15 de febrero de 1955 que vemos en pantalla, párrafo 21, que la limpieza de las piedras de tropiezos en el camino fueron hechas por el resto ungido en 1919, después de la inspección de Jesús en 1918. Si esto es cierto, ¿por qué entonces después de 1919 siguieron enseñando el sionismo, y que la pirámide de Keops era el testigo visible mudo de piedra de Dios en el desierto de Egipto, la Biblia y profeta en piedra? Si la Huachutora afirma ser la religión verdadera y que a partir de 1919 el resto ungido había estado limpiando el camino de piedras de obstáculo para caminar un camino limpio con la verdad, ¿cómo puede ser esto cierto, si el resto ungido estaba celebrando navidades y cumpleaños hasta el año de 1926? ¿y en 1919 estaban enseñando que Dios vivía en las pléyades y que en 1920 caerían todos los gobiernos del mundo? Todas estas pruebas nos dicen una cosa totalmente diferente a lo que la Huachutora afirma en esta atalaya, asegurándonos descaradamente ser la única religión verdadera, cuando en realidad estaban muy lejos de serla. Lo que si estamos de acuerdo es lo que en esta atalaya del 15 de febrero de 1955 párrafo 23 aconseja a las personas y que se lee aquí como sigue. Es un caso de dejar de lado el orgullo y prejuicio y con la mente abierta para dirigirse a la ley y al testimonio bíblico y luego razonar en conjunto. Para elegir la religión correcta se requiere algún estudio personal, dice esta revista, en este párrafo 24. Curiosamente, estos buenos consejos son sólo para las personas de las demás religiones, menos para los testigos de Jehová, que ya de inmediato, sin mayor indagación aceptan a la Huachutora como la religión verdadera, y cuando se les insta a investigar su propia religión tienen su mente cerrada, llenos de orgullos y prejuicios creyendo que no necesitan asegurarse de nada, y que sólo el cercioramiento las deben hacer las demás religiones, y jamás ellos. La Huachutora es el diablo predicador que mucho aconseja y no lleva a la práctica sus propios consejos de esta revista para abrir sus mentes y dejar el orgullo y prejuicios de lado para averiguar a ciencia cierta si su propia religión es la verdadera. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora amigos testigos de Jehová fanáticos para que abran sus ojos, dejen de estar ciegos, rebusnando como tontos y comenzar de una vez por todas hacer las maletas, limpiarse los zapatos al salir, subirse a un platillo volador supersónico, para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Witch Tower Blast Blast en truco, y decirle a su cuerpo manipulador. Hasta la vista Bailey, y decirle también. Mejor dale tu hueso duro de roer a otros perros.